Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de VEGA CONFLIT Primero que nada espero que estén muy bien Y bueno, el día de mañana tenemos estimación Espero que puedan sacar lo necesario de la tienda, más que nada En mi casa pues los proyectos de cromada para darle ese color plateado a las naves Pues me ha gustado Aparte pues porque soy pobre y no puedo comprar más skins Pero pues bueno El conductor de agujero de gusano para saltar tres sectores Este si lo recomiendo Porque luego preguntan en donde salen Inclusive la caja de la nave insignia jabalina Aquí están la cajita para armarlos Así es que pues no pierdan la oportunidad Y si hacen sus primeros puntos, cóbrenlos Son 200 mil De ahí en fuera MK de las naves Es más nuevo Así es que pues hay que aprovechar Los créditos, esto si los recomiendo En el caso del crédito Por ejemplo el blindaje nodular y el espectral La pantalla los recomiendo para poder este Refitear más rápido las naves Y el arma, creo que se puede aplicar a todos A ver, si Los recomiendo Ya que este es un En dado caso que por ejemplo Pones el arma en EV1 Te sale gratis Al igual que el blindaje y la pantalla En este caso para los vector y los operadores Pueden aprovechar Este se repite, se puede aplicar en cualquiera Este no, esto se lo forma con Y se lo forma con Ok Salen gratis en EV1 En EV2 creo que sale entre una hora y media a dos horas Así es que pues Ahí tienen las recomendaciones Los créditos, si o si Estos no los ocupo Son para el hackeador El conductor Bueno, el resistor de corrupción Este si lo recomiendo Se aplica un poco más para lo que son Este Bueno, puedes ocupar este Se puede ocupar los Los de tipo este Explosivos Ahí está la recomendación también Si lo quieren sacar Adelante Blindajes De tipo plasma Bueno, de este yo casi no los ocupo Igual los Los resistores Eso es opcional Igual para Disipadores En este caso los resistores de tipo base Pues igual lo pueden escoger Las alas de ruseñores Tanto en EV1 como en EV2 Si lo recomiendo Son muy buenos Ayudan a las bases Y ahí en fuera Pueden ocupar cualquier arma En mi caso tengo combinación De misiles A y tipo seno Con el tipo pesado EV3 Esos dos Este Me van bien Pero pues bueno No sé si sacar más Creo que con eso me basta Y bueno Las cajas de oro y plata Sobre todo para igual Los créditos Son muy buenos Con estos Quieres meter un motor de corrupción Creo que me parece Son Entre 13 o 17 horas O sea es menos O puede que menos No recuerdo bien Igual las armas Te dan naves Pero bueno Si no las ocupo Igual acá Esta es igual en EV3 Si quieres aplicar Las nuevas Las nuevas armas En EV1 Creo que son gratis En EV2 igual son entre Ori y media A dos Así es que pues Siempre las recomiendo Igual los especiales Si Así que Ori y plata Ori y plata Ori y plata Las fichas De resiteo Y de construcción Paraxis Sobre todo Para aquellos Que están sacando Ya su Su leviatán Y quieren darle un plus Con los armónicos Aquí están Para armar las naves Para construirlas Y resitearlas Si no la tienen Claro Pero pues Aquí las cajas de oro y plata Si te la dan Bueno Es opcional Aunque te dan Esto Pero Bueno No hay tanto Para especiales Y esto Igual no hay tantos Para especiales Si es que pues Pueden construir el Pegaso O creo que también Están utilizando Esta nave De tipo cortador No recuerdo el nombre Y los recursos Siempre para Refitear Construir Y reparar Si es que pues Por lo menos La recomendación En la tiendita Está disponible Comandante Cneos Por si no lo tienen Y bueno Aquí en mi caso Estoy en Miralde Estoy haciendo Los MK3 De los Del orador Perdón Igual hubo Eventos De tipo Ataque Para Farma con Umbra O Altarian Un repaso rápido Sería Si van Si quieren hacer Este tipo de eventos En el caso De los farmacos Recomiendo El Plexus Que todavía se ocupa El Omega Casi ya no Y el acorazado Pero Podrían irse Para estos tres Están sus respectivas Cajas Sus respectivas Armas Los especiales Y bueno Es opcional Y todo lo demás Los recursos Siempre Son bienvenidos Por lo menos En ataque Umbra En un video También Les había recomendado El Gargola El Ogro Y los Espectros Los Elicos También Pero Otros son Tengo una flota Que más se ocupa Con estas naves Tanto el Manticora Como el Medusa Los ocupa Un tanto Para bases Los Elicos Hasta ahora Los ocupe Solamente Para farmar Y sacarlos Tanto El Orador Como su MK2 En su momento Pero Empezaron a salir Más opciones Sus respectivas MK Bueno Por lo menos Hasta MK2 Muy bueno Las navesillas Para los Aéricos Sus respectivas Armas Los blindajes Esto si Los recomiendo Y En dado caso La banda magnética El EV3 Y el propulsor De reciclaje En EV3 Esto si Los recomiendo Aquí están Miren Estos Igual los resistores Estos son para Tipo Umbra Repito Estos son Hay opcional Se pueden ocupar El de tipo Corrupción O el de tipo Explosivo De recursos Yendo con el Altarian Recomiendo El Zeus El portanave Soberano Y el Cruz Fabación En mi caso Ocupo Más Estas dos Solotas En los Zeus No los he ocupado Tanto Los dejé en MK4 En la principal Creo que Solamente hice Uno en MK4 Pero los demás No los subí Que van en MK3 Y MK2 Pero si son muy buenos Sobre todo Para Payperview Así que pues Ahí están las recomendaciones Zeus Portanaves Soberano Y el Bastión Con respectivas Cajas MK2 Los fanáticos Son para El orador Y pueden Escojer cualquiera Yo Uso más Los cinéticos Aunque estoy Entre combinar El cinético Y el De tipo Explosivo Ya veré Más adelante Destello Para los Omegas O cualquier otra Nave Igual lo puedes Ocupar En las naves En las medusas Para farmear Bases Muy bueno Este casi No lo ocupe El Vulcán Primigenio El ciclotron Es para Tanto el Soberano Como El Gárgola Así que pues Si en dado caso Pudieron Cobrar el premio Del Gárgola Les va a venir La combinación De estos dos El misil Este De tipo Martillo Creo que es Y el radio ciclotron Así que pues Ahí les ahorro Bastante El Epsilon Lo recomiendo Más en tipo seno Creo que sale Creo que sale más En lo que son Raizen Altarian Si algo así Y Son más Para farmar Yo lo recomiendo Repito más En tipo seno El tipo Sai He visto que En tipo seno He visto que Lo están ocupando Igual en los Oradores Sería cuestión De probar Pero Por ahora Estoy utilizando Solo eclipse Igual en tipo seno Ya veré Más adelante Y de ahí en fuera Pues Escudos Blindajes El proyectil Casi no los he ocupado Pero Creo que Lo recomendable Es utilizar De tipo explosivo Sobre todo En el orador Y bueno Blindajes Blindajes Resistores Aquí están El propulsor Sephiroth Si se lo recomiendo Esto es igual Lo recomiendo Pueden ocupar Más el de amparo Para el soberano Es igual Lo recomiendo El conversor De regeneración Leve 3 Misil De fusión De neutrinos Este es más Para tiempo Misil Lo estoy ocupando Más en los Oradores Ya que Les da un plus De velocidad De alarma Así que pues Es una opción Si lo quieren sacar Yo lo recomiendo Mucho El Saibot Este Casi no lo ocupo Este si Bueno Le da más Velocidad A las armas De tipo Conductor Y bueno Resistores Espero que Les haya gustado Un poco La información Amigos Sobre todo Para los que Están Regresando Al juego Y quieren Ponerse Al corriente Igual Les recomiendo Que sus amigos Les ayude A sacar Lo necesario A formar Espero Que pues También En este evento Puedan sacar Lo necesario Tanto De las nuevas Naves Para ponerse Al corriente Así es Como de sus antiguos Si quieren Subirlos Yo pues Les voy a mostrar Un poco De mi galería En este caso Pues Los omegas Los deje en mk2 Igual mi pexus En el liceo Si lo hice elite En estos lo hice Mk4 me parece O mk5 Y pues bueno Aquí más o menos Lo llevo con mis oradores Repito Mira Aquí tengo Ya un orador en mk2 La configuración Es opcional En este caso Estoy utilizando Repito El misil Digo El especial Munición Que le da Este El plus A las armas De tipo misil Así es que pues En mis Mis demonios Si lo usaba Elite Inclusive Estaba armando Más Pero pues bueno Quedaron en el olvido Voy a sacar Mi mastodonte Pero solamente Lo dejé ahí Ya no saqué Sus mk Estoy en este Por sacar Los mk3 Repito El mk3 Del orador Yo voy a empezar A sacar Este también El Leviatán Me falta Y pues bueno Ya espero Ponerme más Al corriente Con mis flotas Subirlos Armar más Esta es la configuración Que tengo hasta ahora Repito Los zeus Son buenos Los recomiendo Que los suban Por lo menos A mk5 Y ya También podrán farmar Este Flotas de tipo Farmacón De los nuevos Si es que pues Este es un poco De lo que De lo que tengo En mi alt Así es que pues Bueno Yo lo voy a seguir dando Aquí a los A este A los mk3 Del orador Le voy a dar una muestra Espero que les guste Mucho el video Amigos No olviden suscribirse Dejar su like Y sus comentarios Les deseo Buen juego Mucha suerte En el evento Y hasta luego Me ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.